Este es el tanto tiempo que ha pasado, de mal será mentira Y no me acostumbró, parece como hubiera sido alguien Es el primer día a día, que ya nos vimos Y siempre pensé, la vida le debe continuar Pero sin ti, todo se quedó por la mitad A medio vivir, a medio sentir Y se me pasa la vida, y no encuentro suavidad Sin ti, no voy No hace tanto tiempo que ha pasado, pero como siempre En el mismo sitio Aunque así logró sentir ya tu pecho presionando con el mío Y tus latidos Y cada vez, se me hace más difícil Cada vez, que sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir, a medio sentir Y se me pasa la vida, y no encuentro suavidad Sin ti, no voy Sin ti, no voy A medio vivir, a medio sentir Y se me pasa la vida, y no encuentro suavidad Sin ti, no voy Sin ti, no voy Sin ti, no voy Llevamos mucho tiempo ya Hablando y te estoy durmiendo Va, con mi discurso Solo que te amas Solo que te amas Para saber si Por si acaso tú también Necesitabas Para algo de mí Tú estás de mar Hablar de eso y cuando tú estás de mar Y es que sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir, a medio vivir A medio ill Eres Comentador Ya